Hola The Beast The Beast, ¿qué es? A ver, ¿qué es? A ver Dale, vení Canta una canción, Jorge Es canción Canta Twinkle, Twinkle No, The Fish Bueno, canta una canción Thomas a French Fish Thomas a French Fish No, No, no No, no, no No, no No, no Si te puse loco Bueno, ¡chao, DC! ¡Chao!